Rescatando nuestras costumbres y tradiciones de nuestro país, Esencia Llanera. Llan, 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 aquí está, para que sepan convertido en una fiera, Convertido en una fiera el cabán que por un tiempo hizo estremecer la tierra cerca, Morrero mío, y allá de Atamaica afuera, Y allá de Atamaica afuera me dijo que iba a seguir metido entre la caldela, Porque los otros cabanes están haciendo la guerra, Están haciendo la guerra, no saben los pobrecitos, la suerte que les espera, ya que su especialidad de cortar venas arterias, De cortar venas arterias con el cabán cantador, Tiene pendiente una deuda porque quiso difamarlo de una forma traicionera, De una forma traicionera le va a costar un imperio, Librarse de esa condena, Cuando este le dé la cara que sabe mi santa hilera, ¡Ah! La, 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 mi Gabán, como no tiene, Piedad y con la miseria, Piedad y con la miseria, habló con ganas barrieta, y con el juez de primera para hacer una demanda contra la casa disquera, Contra la casa disquera, contra la casa disquera, ya que fueron los culpables, de que si otro lo perdiera, y llegaban cantador, y que se busca problema, y que se busca problema, le tiene una rabia loca, la cabana cogedeña, Porque entonces la comarca vive alabándose de ella, vive alabándose de ella, la broma es que no lo quiere, porque y que tiene la eugenia, por eso fue que lo vi, como un temblor en las piernas, Como un temblor en las piernas, robando a Dios por favor, que el médico lo atendiera, si tiene la sangre mala, o a la que a ti suceda, no te salvas de la bota y se la cambien por buena. Esencia llanera Pretendete yo un señor, es porque a cantar he venido, un garrafo a mano a mano, con un cantor tan pedido, me juro de que no llegas ni a la mitad del camino, Porque a mi no me hace burto, cantador que no te excluido, en el campo hoy no lo niego, con los dedos del camino, me conducía la victoria, venciendo a los enemigos, Los hombres inteligentes no nos valemos delitos, para meter la ignorancia de algunos desfrutecidos, yo me atengo a lo que sé, por eso no me di a ritmo, a Pablo que me le sombra, si yo solo lo domino, Ando de noche y de día solito y sin rumbo frío, por la costumbre de siempre desafiando a los peligros. Usted puede ser un sabio, por un maestro aprendido, pero los tantos de estudio lo tienen enloquecido, solamente el Padre Eterno tiene y mande su dominio, y de a ver si no se me hace tanta mentira usted mismo. Por hermano en la verdad la tengo desde muy niño, de la mentira reniego porque somos enemigos, Te niego también del hombre que cuando se ve perdido, jamás por el Padre Eterno haber vivido en su auxilio. Tiene fuerza que yo no niego haber nacido su hijo, también a felicitarme con los triunfos que he tenido, Veniendo en la defensa propia con el asunto marido, quien a vencer otra vez no se metió más conmigo. El enemigo te lleva a punto de cruzillo, porque no tiene importancia vencerlo y dejarlo vivo, Otra cosa que es barato a mi me tiene sin cuido, porque cualquiera lo corre con reno y perejano. El que va a ver no se apura, yo por eso estoy tranquilo, en cancha usted con su mamá mire como se ha caído, Parece para que ahora con el último suspiro, me de gloria al vencedor para que honre al vencido. Arpa de Venezuela, por Esencia Llanera La larga tarde estaba arrojita cuando el corral tenía toma, un caballero muy manso, pero de buena vitola, Cantar de cuantas medianas de la crin a la cola, yo tenía que hacer un viaje, de fin y la palma zona, Y no tenía una remota que fuera caminadora, pensando en aquel momento, que había llegado la hora, De poner en el camino a la huella que el viento borra, quise ponerle la silla, como acostumbran ahora, Pero se van a ajustar apenas bella la sombra, imagínate cuando es el arte, a cualquier caballo o goma, Siempre me dejo en brillar y sin muchas batajonas, quien no conoce de triunfo, no puede cantar victoria, Me dice el arrendador, yo le arrepiento la soga, más vale que no de broma está contando la historia. ¡Gracias! 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 Es posible pero yo no piso en ese terreno, camarales como piso en ese terreno Mejor dicho, mis cosas las hago como yo quiero, se queda y si no se va quien no quiera mi gobierno No tan deprisa amiguito porque a nada llegaremos, mi pajarito porque a nada llegaremos A mí usted que es la violencia, nunca te digo algo bueno, dejarme en aquel momento en que razón no tenemos Usted por lo que se ve tomó las cosas en serio, en esos morales tomó las cosas en serio Cuando ya de nada vale que sigamos discutiendo, lo digo porque fue poco el tiempo que no se dieron ¿Por qué será que el destino, ay que el destino conmigo se portó cruel? Llevándose de mi lado, ay de mi lado, el amor de esa mujer Dios sabe cuánto la quise, cómo se debe querer, el mismo sabrá hasta cuándo por ella iré pa' de ser Aunque yo sé que conmigo ya nada tenía que ver Dios sabe cuánto la quise, cómo se debe querer, el mismo sabrá hasta cuándo por ella iré pa' de ser Aunque yo sé que conmigo ya nada tenía que ver ¡Gracias! 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 tan bellas, amarané son aquellas cosas tan bellas, que presenta la llanura, que presenta la llanura cuando la luz da una estrella, llevo la copla en mi labio, llevo la copla en mi labio y en mi garganta la cuerda, me paro en el pie del arpa, me paro en el pie del arpa para decir lo que pueda, dice que tu eres cantante de eso que hiciera una prueba, de eso que hiciera una prueba, yo tengo capacidad, yo tengo capacidad para cantar como quieras, pintola ya no recopla, pintola ya no recopla y a toda mi Venezuela, no soy ningún escritor, no soy ningún escritor, pero si he tenido escuela y le puedo comparar que mis coplas son las que llevan, oiga menos son mis coplas con las que llevan, cantando un contrapunteo, cantando un contrapunteo, no creas que soy un cualquiera, si hablo solo la verdad, si hablo solo la verdad, espero que tu me entiendas, el copla no es veterano, el copla no es veterano, quien cante por mi primera, yo le puedo asegurar de que las mías son más buenas, de que las mías son más buenas, tienen un valor aparte, tienen un valor aparte, a las que hay allá en tu tierra, comparada con las tuyas, comparada con las tuyas, las mías se pasan de buenas, te quitaré ese capricho, te quitaré ese capricho con mis coplas verdaderas, no puedo ser comparado de más ninguna manera, oiga menos de más ninguna manera, soy el astro que regala, soy el astro que regala reflejo para una estrella, por eso la noche es clara, por eso la noche es clara, cuando en el cielo están ellas, las estrellas nada más, las estrellas nada más, no alumbran la noche negra, tú tienes que comprender, aunque quieras defenderla, aunque quieras defenderla, que se ve mejor la noche, que se ve mejor la noche en tiempos de luna ayer, y la luz de los copullos, y la luz de los copullos cubren la paz de la tierra. En horas buenas señores les voy a contar un cuento, que sucedió según dicen en las colonias del viento, un diecinueve de abril del año mil novecientos, fecha en que yo ni soñaba venir a este firmamento, pero a contar como esta no las oculta el silencio, a la luz de algún modo, a mi paz y un largo tiempo, a mi quien me la contó, me dijo que esto era cierto, pero nada ya me cago, porque guardara el secreto. Concha Carpio se llamaba la señora de Don Reto, un viejo guapo y celoso y calvo de nacimiento, ella como de costumbre vivía diciendo en todo eso, que su viejo no llenaba los tres cántaros completos. Una tarde comentando las fallas de este elemento, otra señora le dijo, bueno chica y como es esto, que tus tiempos han aguantado tanto con el de mapleto, conmigo pagas el dinero y menos no se los presto. Usted como que no sabe vivir en dos apotentos, como un cuarto que se oscuro y el otro con luz adentro, un pocoro por si acaso un apagón de momento, ya que hay brujos que no duermen pensando en sus apuletos. Mire lo que son las cosas cuando el amor es concreto, ella le dijo enseguida no alumorara por dentro, pero es mula que no para y vale doscientos pesos, no está en cargo mi viejito aunque se le den los sesos. Ese no tiene remedio fue lo que dijo al respecto, a malaya se quedara estas cosas en silencio, como lo que por mi boca nada me queda en secreto, porque cuando me da rabia cualquiera se las cuento. Muchas veces me da ganas de guindarlo de un cabestro, zapatear un golpe alegre el día que amanece a muerto, pero me pongo a pensar en lo malo que está el tiempo, en el cuantos días pidiendo me consigue el alimento. Arpa de Venezuela, por Esencia Llanera Cuando yo empiezo a cantar, primero suelto mi grito, pa' que digan lo que oigan, pa' cantar el pajarito. Le voy a entender que a mi no me asustan gris, he cantado en todas partes, siempre soy favorito. Perdóneme compañero, que yo le diga prostito, no diga esa para malla que no le queda bonito. Parado al que al pie es el arpa, primera vez que lo he visto, pero no hay dificultad con los versos que utilizo. No reconozco coplero, ni tampoco felicito, porque lo que está bien alto lo he puesto baicito. Para cantar con cualquiera yo no tengo requisito, y al pajarito del cerro lo verán pegando brinco. Yo no soy ningún penao, ningún acuaro chiquito, si usted trajo ese coper, si aquí mismo se lo quito. Hoy sí te voy a decir lo que antes no te había dicho, usted pa' cantar conmigo necesita un libro escrito. No cuento besos prendidos, ni de libros solicito, y no me gusta cantar con un coplero poquito. Por vergüenza tú contestas, porque en letras soy más rico, tengo la memoria buena, eso es lo que necesito. A cuarenta como usted, en el arpa lo resisto, tengo más letras que un libro, yo mismo como lo administró. Esencia llanera. No. No.